También por otro lado les platico que de primera mano entrevistó a una amiga muy cercana, la diva de la banda, la periodista Laura Lucio, y habló sobre el distanciamiento entre Jenny y Chiquis. Vamos a ver. En constantes ocasiones Jenny Rivera dejó ver lo importante que era su familia para ella, así como también la estrecha relación que había entre ella y su hija Chiquis, a quien consideraba su mano derecha. O sea, era muy protectora, pero Chiquis en especial porque sin Chiquis Jenny no hubiera podido tener carrera, claro que siempre estaba al tanto de todo lo que estuviera haciendo y se sentía un poquito culpable porque por la carrera de Jenny Chiquis no siguió estudiando, porque tenía que encargarse de todo lo de la casa y todas las otras cosas que sí que tenían que ver con la carrera de Jenny. Sin embargo, esta cercanía que había entre ellas se rompió aproximadamente cuando Chiquis tenía 25 años de edad y su mamá encontró unas fotografías muy comprometedoras en el teléfono de su joyera Elena. A Jenny le traen un teléfono porque le estaban tratando de decir que esta joyera estaba enamorada de Jenny y le enseñan un teléfono donde hay fotografías de Jenny en diferentes posiciones que Jenny jamás sabía que le habían tomado. Pero en ese teléfono también había unas fotos de su hija. Está como tirada en una cama desnuda. La diva de la banda quiso conocer hasta el fondo de dónde venían estas fotografías de su hija completamente desnuda, pero una persona había alertado a Elena y a Chiquis sobre estas imágenes. Y ella le dice, sí, sí sé por qué me llamaste. Y dice, ¿cómo sabes? Y dice, Esteban me avisó. Y ahí fue donde el mundo de Jenny se desplomaba. Era tan fuerte el lazo que habían hecho Chiquis y Esteban que surgió el rumor de que entre ellos había algo más que una relación entre padrastro e hijastra. No, lo que pasa es por los textos que Jenny estaba enviando a Esteban que los estaba compartiendo con Chiquis y Chiquis los compartió con la familia. Después se hizo un... y alguien de la familia dio información que era errónea a la prensa y de ahí se desparramaron muchos chismes. ¿La relación que había era una relación de amistad? Nada más, o sea, él era su padrastro. Confirmó que antes de la muerte de la diva de la banda no hubo la oportunidad de que Chiquis y Jenny arreglaran las diferencias que habían tenido, aunque está segura que la intérprete de A Cambio de Que se fue en paz con su familia. Jenny había perdonado todo. Jenny ya estaba en otro nivel cuando ella se va. Físicamente no, pero yo sé que Jenny sí perdonó a su hija. No, yo creo que faltó tiempo para que ellas se juntaran y platicaran. Bueno, pues en este documental que ella va a lanzar próximamente sabemos que la información que tiene la tiene bien argumentada y ahora sí que pues tiene la verdad, ¿no? Exactamente. De primera mano, lunes a viernes 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.